Hola, muy buenas a todos los amantes del Minecraft y otro juego más. Estamos aquí de vuelta en el juego de cubos, que es muy famoso por todo el mundo. Y ya sabía que... Ya sabía que no se los iba a traer, pero us, us. Ya se los traigo, ¿no? Es que me tocó traer. Me he vuelto a enamorar de Minecraft. Quiero presentarles a un amigo, Alex, pero no lo veo en tanta gente que está aquí. Hola. Al rincón. Al rincón. Al rincón. Al rincón. Bueno. Espera, espera, espera. Vamos a hacer esto. Tú desde ahí. No, no, quédate, quédate ahí, quédate ahí. Es como si nunca nos viéramos y de repente te alcanzo a ver y te digo Alex y tú me dices que... Amor, a primera vista, ¿verdad? A ver si no he perdido, me encanta, me encanta de mi skin. Oh, no tengo skin. Bueno. A ver, vamos. Ya. ¿Alex? ¿Alex? ¿Chude? ¡Tiene un led! Hijo de puta. jaja jaja oye mira a mi otro amigo quieren que limpieza o no es por ti si si quieren o puedes coger guerrero ah si escoge el kit de una mesa de crafteo porque tu eres nuevo faltan 12 jugadores y empezamos escogido civil eeeh cuando empieza esto quien sera ese tal ll jaja jaja si se deja de mover ya saben chicos si me quieren buscar en minecraft me llamo lll jeras como lo estoy escribiendo en este momento jeras con mayus y al ultimo con z r con mayus mz y ll asi por si me quieres buscar en minecraft ya me tienes ya me tienes otra cosilla que voy a tener premio ya prontillo prontillo y dice alex que se lo compre pero no no te preocupes él tiene el premio él tiene el premio tranquilo este fue mi primer juego este fue mi primer juego mi primer juego empecé y pues como no jugarlo todavía ya lo quiero siento feliz no yo estoy en el diamante para la miniatura para la miniatura ya lo que se puede hacer ee el cifo lo que se puede hacer es que no te preocupes Alex, ¿me escuchas? Sí Ok, es que le baso un poquito el sonido de tu Minecraft porque me han dicho, bueno, uy, ¿me han dicho antes de la descripción? Ya volví a Minecraft, ya volví a Minecraft, ya estoy grabando ¿En serio? ¿En serio? No, amigo Ah, ok Mira este tipo Mira un tipo, mira un tipo, mira un tipo, corre Corta mientras se dice la partida, chao Agarra melones con la espada Ok, 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 eh, ya empecé a grabar por si acaso a ver dónde me preguntas Oye, ¿estás grabando? Con la espada, con la espada, con la espada Se me rompe, se me rompe Si, no importa, ahorita agarramos el Iron Uy Me agarras el Iron, me agarras así Bueno, me agarras para mí y el Iron Que no, no pincen mal, no pincen mal chico, no pincen mal Ok, sígueme ¿Pero si tú eres más chico que yo? Digo, más grande Si, eh, creo que más que tú, la verdad Tengo, soy un año más grande que tú Veinte años Veinte años Veinte años Son más grande que tú y... Yo tengo... O... Menos veinte Menos veinte Menos veinte Agarra piel ahí Yo tengo quince años Tengo ochenta, claro Tengo ochenta, claro ¿Como pienso... Tengo que hacer el Iron Esco Agarras No se puede, no traje la boca No se traje la boca No se traje la boca No se traje la boca No tengo madera Genio 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 No, espera. ¿Dónde están crafteando? Tengo tu piedra. Alguien quitó en ese craftear. ¿Yo no? Toma. ¿Dónde estás? Ya me fui. ¿Qué pasa si... No, no, no. Ah, no te quité. A mí me vale con 17 de iron. No, hice una maldita palas que... O sea... Vas a ver cómo... Toma, toma, toma. No, no puedo. Ando muy lago. En serio, no me estás haciendo muy bonita la bienvenida al Minecraft. Toma, toma. Mira. Antes de que la cogen. Ahí está. Tengo una mesa crafteadora, has desaparecido. La tienes en la mano. Yo le hice dos. Sí. A ver. Voy a hacerme... Un hacha. No, 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 no. Ah, ok. Troleando por ahí. Troleando por ahí. Troleando por ahí. Troleando por ahí. Si me hubieras caer... Así me resultaron. Eso me insultaron. Hola. No. Aquí no. No, 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 no. no 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 quita eso quita eso quita eso quita eso mente ven mira ven sígueme no creo que quítalo no van a robar sígueme 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 bueno agarra madera agarra 16 16 quita la música ok tienes lag ok ¿cuánta madera tienes? 10 ok chicas 16 no dices ¿qué cosa? bájale un poquito más a tu mic ok se escucha muy mejor si ya me dejo a ver así o más lo voy a dejar en 10 en 2 es más ya está lo tengo en 2 si mira ok mira ahora ten tu iron toma cógelo rápido 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 ok mira atrás atrás acá hay carbón no 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 ven para eso es la madera ven quiero carbón no quiero estoy tan malo que jajaja 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 estoy tan malo jajaja 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 tonto a ver donde donde estás donde hay una cascada bajas ya te veo ya te veo no no te veo deja voy a estallar pero hasta allí te fuiste tan rápido si jajaja 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 una cascadita chiquita donde te llevo un cuarto ahí estoy cocinando el aire hola mira esto tiene iron si tienes piedra yo no quiero tu basura jajaja a ver déjame hago ¿por qué me tiras? jajaja 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 si alguien viene te va a quitar todo no porque ese tipo no lo puedes pegar no lo puedes pegar no lo puedes pegar no lo puedes no lo puedes eso dejarme la mina te porque cosas jajaja jajaja ok voy a hacer yo no yo no yo no no lo puedo lo puedo hacer dos espadas ayer los privados no 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 es eso para agarrar tu propia espada para ti bueno vamos hazme casita a ver ah y esto y tu y tu ok i oto poco y como crees que porque tú me comparte yo te voy a dar ok bueno espérate espérame no te vas a equipar tu iron o tu ropa o algo así por que me das todo esto no sé no quiero pensar pero ahorita te van a por acabo que ahorita vamos a morir ajá y no te preocupes ahorita nos matan exacto toma tomo en serio todo 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 no el punto el punto el punto el mundo lo que me sigue y es por cien los hombres a los hombres donde la gente en el mismo monta por ciento por un minuto si es nuestro amigo el el oque las comidas verdad un poquito cuánta 50 poquita sí que existen por ciento no sé esto tal que sí tres maderas ok pues vamos es un puente un puentecito por ciento y aparte de la piedra por ciento por ciento por ciento un kilo de piedra aunque llegue a lo bien se me acabó la madre ya te cubro mira mira te quiero decir una cosa me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero no me muero, no me muero mato, 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 mato mato, mato, mato De atrás, de atrás Lo hagas, lo hagas, lo hagas Me matan, me matan... ¡Tú que atrás, tú que atrás! Nos vamos que nos vamos a rejar... ¡Corre, corre, corre! Me voy... ¿Te mataron? Vente por acá, vente por acá No me voy, me voy... Me voy, me voy, me voy... ¡Me huyuda! Me voy, me voy... ¡Gernardo, corre! La leche, la leche, la leche La leche, la leche, la leche La leche, la leche, la leche no, 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 leches, 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 me dan, 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 corre, ¿por qué te regresas? ¿por qué te regresas? ya, ya, te puedo decirle, agusto, ya era por sí, nos somos locas, me mataron, me pegó la la, a ver, voy por allá y no les hiciste nada? no, 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 son tres y éramos dos pues ya viste que no, ese, el tipo es mortal, hasta superman es mortal no, no, no importa, ahorita matamos a uno con una espada de madera por el cabo que yo soy bien, bien hacker, tengo nodos y todo eso no, mentira no, ya no uso nodos, de hecho ni sé cómo instalarlo yo soy el perosh joder, que tú lo gustas, joder, que tú lo gustas, joder viene Batman jajaja ¿tú no soy una espada de madera, bueno? digo, de piedra no, pero tengo piedra para hacerte una ok, déjala, hago yo ponla, 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 ponla no me voy a hacer a trollear como yo a ti ok, sígueme vente, vente, vente vamos tal que por aquí tal que así también por acá vamos por acá también Batman ah ¿cuál corre? ¿cuál corre? ¿cuál corre? no, 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 sí, corre, 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 corre mato, 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 mato corre, corre se libre, jera, se libre jaja rodeale, rodeale sí, eso voy a hacer toma, ya murió voy a rodear, no te preocupes ya murió oye voy al hecho de, de, de los malitos de los malotes ¿de los rojos? sí oh ¿te acuerdas? que en nuestra ah, su mecha no, ya no nada oh, me muero no me ahogo no no, ahí vienen cuatro ahí vienen más y más más ok sobrevive allá voy a intentar darle al Netzo no tengo pico ve un tío ve un tío con la espada de Aeron a ver si le llego para atrás y lo mato muerto muerto, 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 muerto muerto córrele, córrele, córrele córrele aquí anda tío toma, toma se muere, se muere, se muere vamos caña, 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 caña de la piedrita si, en una donde se una baca de piedra ah, tiramos el 3, 3 1, 1, ok voy para allá voy todo, full no te preocupes que yo voy full ¿te habías que tengo full air? que bien digo, full, full, full cuerpo oh, muy bien, muy bien yo también bueno, yo no tengo un poco de aire ¿sigues ahí? si ¿no estábamos haciendo el puente? mmm, no en la base de los rojos lo vi corre, 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 no me dan, me dan, me dan, me dan corre y ah, mira, un Gerardo gel gu qué lag Kopf tengo eh si acabamos un plan televidente No la aplico Tengo Tengo Toma que le di Lo maté Lo maté Lo maté Te llega Le estoy pegando más que él a mí Correjera Por favor Gerardo Por ti Por 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 Narnia